¿Qué es la política? ¿Esto qué es? En realidad no es que hablemos mucho de política o que no nos guste, sino que hablamos mal. Básicamente nos falta conocimiento de la política, conocimiento de los procesos políticos. Entonces sí deberíamos hablar. Y deberíamos hablar de cosas mucho más profundas y mucho más complejas. Más allá de que si el presidente de la República está haciendo mal o bien con una estrategia, por ejemplo contra el huachicoleo, deberíamos estar hablando de cosas más profundas. Primero, ¿en qué se gasta nuestro dinero? ¿Cuánto dinero ingresa un municipio? ¿En qué lo usan? A mí me encantaría saberlo. ¿Por qué no son transparentes y fáciles de acceder a las páginas donde se usa cada peso? Si usted entra a la página de la empresa de petróleos de Noruega, de la empresa de gobierno, ahí aparece en un apartado exactamente cuánto se ingresó y cuánto se gastó. Eso es lo que ellos dicen. Sí, pero es muy probable que Noruega existen sistemas para verificar si eso es cierto. La politización de la clase media es lo que garantiza el buen uso del poder. En realidad a todos nos conviene, a todos nos interesa. Y sí, da flojera hablar de política, pero da mucha más flojera vivir malos gobiernos y una mala política. Gracias.